Música Con bombos y platillos se llevó a cabo la celebración de año nuevo en la comuna de San Javier en la cual cientos de vecinos pudieron esperar la medianoche en compañía de sus seres queridos Esta iniciativa se realizó con anterioridad, sin embargo el flujo de gente fue mayor Feliz y contento por la gente, por San Javier, esta tierra de tradiciones Una tierra que nos ha dado tanto y que le debemos tanto también Creo que los vecinos y vecinas tratan de tener lo mejor posible de sus autoridades Nosotros tenemos que hacer lo nuestro, nuestro trabajo Familias completas brindaron y disfrutaron de una noche llena de música y festividad Un panorama distinto para quienes prefieran estar al aire libre Sin duda una oportunidad que permite compartir con otros vecinos que esperaron en 2019 en el mismo lugar Compartí con mi madre, con mi tía, con mi hija, mis nietecitos y estuvo increíblemente bueno Otra de las actividades fue el show de fuegos artificiales Los cuales no solo deleitaron a los grandes, sino que a los más pequeños también Quienes a su forma disfrutaron de esta masiva celebración realizada en la comuna Yo bailé y lo que más me gustó fueron los juegos artificiales ¿Sí? ¿Lo había visto antes? No, porque no alcanzaba a llegar El Año Nuevo es una celebración que una a todas las personas Con música, comida, trago y fuegos artificiales Un panorama que disfrutaron todos los vecinos que celebraron el Año Nuevo en la Plaza de la Comuna